¡Ja, ja! Vamos a ver. ¡Ja, ja! ¡Olé! ¡Ja, ja! ¡Olé! ¡Ja, ja! ¡Olé! ¡Ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Ja, ja, ja! Hola, Manuel. ¿Cómo se te ha ocurrido venir por aquí, hombre? Pues he venido en busca de Antonio. ¿Cómo te sientes? Ah, mucho mejor. Solo me resiento al hacer algún movimiento brusco. Bueno, yo voy a seguir con esos chicos, ¿eh? Te agradezco mucho el interés que te estás tomando por hoy. Bueno... Mi visita tiene también otro objeto. Quisiera hacerte unas preguntas. Bueno, tú dirás. Se precisa mucho valor y arte para ser torero. Hombre, te diré. Se necesitan las dos cosas. Se puede ser torero con valor, pero un buen torero ha de reunir el valor y el arte. Bueno, ¿y a qué viene esa preguntita así de golpe y porrazo? Mira, yo quisiera aprender a torear. ¿Eh? Me has levantado de buen humor. Tú tienes ganas de broma, ¿eh? ¿Torero? Vamos, hombre, tú naciste para músico. Sabía que ibas a sorprenderte. Es en serio. Estoy decidido. ¿Por qué se te ha metido eso en la cabeza? Porque me he dado cuenta de que el músico de pueblo es un pobre diablo. Solo los toreros triunfan y ganan dinero. Tus manos son las de un virtuoso del violín. Para matar toros se necesita otra cosa. Yo te aconsejo que... No te molestes. Dime cómo es de hacerlo. Pero, Manuel, de mi alma, los toros no hacen lo que uno quiere. Y cuando pegan dan muy fuerte. ¿Quién te meterá a ti en estos líos? Oye, ¿lo saben Rosario y tu madre? Ni una palabra. Y no creo que tú se lo vayas a decir. ¿Quién yo, hombre? Bueno, mira, fíjate. Esto se hace así. Mandando y jugando bien esos brazos. Junta esos pies. Estupendamente. Así. Ahora un recorte. Muy bien. Muy bien, señor Manolete. Valiente manera de estudiar el violín. Hola, Rosario. ¿Qué haces tú aquí? Pasaba por casualidad y entré a ver cómo seguía Antonio. Sí, sí. No sé cómo se me ha ocurrido esto de coger el capote. ¿Desde cuándo eres aficionado a los toros? Me parece que Antonio te está contagiando. ¿Quién yo? Si solo lo ha hecho para demostrarme que sabía torear. Y es verdad, lo difícil es tocar el violín. Perdona mi desconfianza, don Carlos Arruza. Pero me parece que aquí hay gato encerrado. Pero si aquí no hay quien tenga gatos. Con tu permiso. Gracias. Anda, que vas a llegar tarde a la escuela. Sí, vamos.